1, 2, 3... No lo sé, que me recuerdas el mar Yo ya no quiero volver Solo, yo quiero estar contigo Sentarme a tu lado bajo el sol Y juntos caminar Solos, mirando las estrellas Tomándote la mano y sentir Al aire me espera Estoy cansado que me digan lo que tengo que hacer Estoy cansado que me vengan a rezar No compré no las razones ni el porqué Quiero borrarme de este malito lugar ¿Cuánto tiempo más será? No sé, yo no lo sé Dime la cruz hacia el mar Yo ya no quiero volver Solo, yo quiero estar contigo Siéntate a tu lado bajo el sol Y juntos caminar Solos, mirando las estrellas Tomándote la mano y sentir Al aire me espera ¿Cuánto tiempo más será? No sé, yo no lo sé ¿Cuánto tiempo más será? Dime la cruz hacia el mar Yo ya no quiero más volver Solo, yo quiero estar contigo Sentarme a tu lado bajo el sol Y juntos caminar Te incumulado provide Sumirar Original Como caminar Las Venirlas Las veneras Las veneras Las veneras Las veneras Las veneras Ilamente Las veneras 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 Gracias por ver el video.